La multinacionalidad de las FARC y el ELN. Columna John Marulanda. Las FARC y PSI están cumpliendo con sus promesas. Báster de recordar el secuestro y el asesinato de varios. Hace poco tiempo dispararon y mataron junto a un oficial algunos soldados. Y aunque suene irónico, las FARC vienen cumpliendo con su cronograma y con su guía política, al tiempo que el ELN viene cumpliendo con el suyo. Miremos con detalle. Las FARC y PSI tienen su asiento en Venezuela. Recordemos al coronel Chávez a pie a Córdoba y al barro de Madras en una foto auténtica, pues no hay nada más que hacer y obedecirse frente a ese momento. Ya tienen un gobernante sus simpatías y su ingenuidad, pues no mucho hay que clamar. El ELN tampoco puede solicitar mucho y son, según el alto comisionado, una parte más para la próxima semana. El ELN está por debajeado, y aunque ya está subestimado, está con el mango de la sartén en sus manos. No hay más remedio que darles de comer y para algunos espíritus aventureros es algo exótico alimentar a esos bandidos. Pero una cosa es Venezuela y otra es Ecuador. En Ecuador ya se dan la mano entre una y otras organizaciones, aunque allí, en Guayaquil, en la costa del Pacífico, impera más el narcotráfico que las luchas ideológicas. Y si no me creen, miren sus más recientes balaceras, todas hechas a la emoción que genera una baleada. En Venezuela es de otro color, calor, soldados y policías vendidos, suboficiales comprados y oficiales vendibles a su disposición. Recuerdo que durante mis años souvenirs, cuando era comandante de la base militar de Aroquita, con toda su parafernalia e infraestructura, recibió un general de la Guardia Nacional y allá fue con su equipo a rescatar a un guardia. Había sido tomado como rehén por parte de una patrulla de las mías que permanecían bajo mi tutela en el pueblo. Colombia produce la materia prima. Perú lo ofrece al otro lado y Bolivia también. Pero, 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 Colombia no deja de producirlas. 950 sobre 1200 toneladas métricas al año y mientras no deje de producirlas al mundo, no será igual. Mil migrantes venezolanos se están moviendo a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Para que puedan ingresar al Coloso del Norte, partieron de Tapachula, Chiapas, Sitio Lomitrope con Guatemala y claro, esperad que los mexicanos entren a relinquir con ellos. Relinquir no significa operar, operar no significa relinquir y así marchan las cosas en la tierra del pentanilo.